Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenos días amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 4 de marzo del 2024. Y yo sé que la nota que les voy a compartir les va a dejar, la verdad, el ojo cuadrado. Hace unos días atrás, a través de las redes sociales, el diputado Sergio Gutiérrez Luna y el diputado Fernández Noroña habían presentado una denuncia ante el INE contra el registro como diputado plurinominal de Cabeza de VAC. Me estoy refiriendo al exgobernador prófugo hoy de la justicia, exgobernador de Tamaulipas. En su cuenta de Twitter, Sergio Gutiérrez Luna dice lo siguiente. Exhibimos pruebas contundentes para que se le niegue el registro como candidato a diputado plurinominal a Francisco Javier García Cabeza de VAC. Y presenta el siguiente video. El señor Francisco Javier García Cabeza de VAC. Tenemos la presunción de que el Partido de Acción Nacional solicitó su registro. Así lo anunciaron en encabezar la lista plurinominal de la segunda circunscripción. Y ante esta presunción de que lo haya registrado, nosotros vamos a ofrecer el día de hoy una serie de pruebas a la autoridad para que le den el registro. En cuatro rubros. El señor no es ciudadano mexicano, es nacido en Estados Unidos y no tiene certificado de nacionalidad mexicana. El señor no tiene residencia en el estado de Tamaulipas o en alguno de los estados de la circunscripción. El señor es un prófugo de la justicia y conforme al artículo 38 tiene suspendidos sus derechos políticos electorales. Y el señor está inhabilitado, según consta en el registro de la Secretaría de la Función Pública. Y ahora les exhibo las pruebas. Este es nuestro escrito de petición. Y aquí está el primer anexo donde viene su acta de nacimiento, donde él señala que nació en McAle, Texas. Este es su acta de nacimiento, señala que nació en McAle, Texas. Un acta original. Aquí tenemos el acta, una rectificación que la hace. Que viene a la parte de atrás del acta. Que es algo que hizo por su propia voluntad, donde corrigió su acta en el año 2007. Nosotros asumimos que preparando una vida. Y él rectifica... 2017. 2017, señor presidente. Y él rectifica diciendo que nació en McAle, Texas. Acá tenemos el acta de nacimiento del condado de Hidalgo de McAle, Texas. Acostillada, que fue ofrecida por él mismo en un procedimiento de jurisdicción voluntaria que llevó ante los juzgados de Tamaulipas. Aquí están los antecedentes del Departamento de Salud de Texas, donde conta que él es ciudadano americano. No tiene él ninguna constancia en el sentido de haber renunciado a esa nacionalidad. Continuamos con las pruebas. Él tampoco cuenta con homicidio ni residencia en Tamaulipas ni en ninguna de las entidades. Pero se atrevió a solicitar al Ayuntamiento de Reynosa que le expidiera una constancia de residencia. El Ayuntamiento realizó diversas diligencias que obran en este expediente, preguntándole a vecinos, levantando actas, tomando fotos con testigos. Y coincidieron todos en que no está domiciliado o avecinado en Reynosa desde hace mucho tiempo. Le negaron la constancia de residencia. No obstante eso, en su desesperación, y aquí obran todas las pruebas con las fotos, en su desesperación promovió un amparo para que el juez de distrito de Reynosa le otorgara o obligara al Ayuntamiento a que le entregaran la constancia de residencia. En un primer momento se le negaron y él, en un segundo momento, presentó una... ...que en esa ampliación... ...señala de su propia letra firma. Como ya es un hecho notorio y como parte de la persecución que estoy viviendo, a pesar de haber ganado un amparo con un legado... ...contra, la misma que actualmente se encuentra vigente por tratarse de un delito de prisión preventiva oficiosa, toda vez que está siendo combatida por el Ministerio Público a través del recurso de revisión, y el suscrito me encuentro resguardado, ello con el fin de que no se ejecute la misma. Esta es una confesión del señor Cabeza de Vaca de que está prófugo de la justicia. Y eso nos lleva al tercer caso, donde incumple lo que dice la Constitución en el artículo 38, que tiene suspendidos sus derechos políticos, sus derechos políticos electorales, y si aquí ofrecemos todo esto. Y finalmente, la última prueba que ha certificado el INE, que es una oficialía electoral donde consta que está inscrito en el registro de personas inhabilitadas en la Secretaría de la Función Pública Federal. Ante todos estos antecedentes que están aquí y que presentaremos el día de hoy, le solicitaremos al área correspondiente del INE y a cada uno de los consejeros electorales, y particularmente al consejero Uqui Pespadas, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, que se le niegue el registro al señor Cabeza de Vaca por incumplir con los requisitos para ser candidato. No vamos a permitir que se utilicen las candidaturas como un medio de protección para alguien que tiene procesos pendientes y que además no cumple con la ley. Pues resulta que el INE otorga el registro a Cabeza de Vaca como diputado plurinominal, que porque según no les dio tiempo de revisar las pruebas que habían presentado los diputados. Es lamentable la decisión de las y los consejeros al encubrir a un prófugo de la justicia. Y él termina su comentario diciendo lo siguiente, ¡Ojo! Aquí no termina. Haremos que se cumpla la Constitución y no permitiremos que un fugitivo ocupe un cargo público. Y la mera verdad a mí me llama bastante la atención. El hecho de que, ¿cómo es posible que el Instituto Nacional Electoral esté más preocupado porque no reportaron 11 mil pesos supuestamente en pre-campañas como en el caso de Félix Sargado Macedonio o violencia política de género, cuando estamos viendo a una persona que es un prófugo de la justicia y que le permitan registrarse como candidato plurinominal? Es de verdad increíble lo que ha pasado con este caso. Y luego Sergio Gutiérrez Luna también pues tundió a los representantes del PRIAN ante el INE porque ellos empezaron a hablar acerca de que en este proceso electoral se debe cuidar mucho a los candidatos porque se están dando hechos muy violentos en el país y que ¿cómo es posible que la delincuencia, que los delincuentes? Y entonces ahí aprovechó el propio diputado Sergio Gutiérrez Luna para decirle a todos estos del PRIAN, todos estos representantes del PRIAN que prediquen con el ejemplo. Si tan preocupados están por la delincuencia, entonces ¿por qué ponen a un delincuente encabezando las listas de plurinominales para la Diputación Federal? Es de verdad increíble. Y esto fue lo que sucedió. Tienen en su lista a este personaje fichado desde joven por el FBI, cabeza de vaca. Y tienen el descaro de venir a decir algo sobre el tema de seguridad cuando es clarísima la estrategia que tienen para pretender ensuciar un proceso que no les va a favorecer. Son unos irresponsables. Cuando dijo el representante del PRD que llevaba las listas a las autoridades, pues yo espero que lleven a esta persona a las autoridades. Y aquí, en esta mesa, en dos días, vamos a ver quién es el cínico, porque aquí se va a decidir la negativa del registro de una persona porque está prófugo de la justicia. Esos son ustedes, partidos políticos que postulan prófugos de la justicia en sus listas de representación para darles fuero y evadir su responsabilidad. Así, ustedes bañaron de sangre a este país. Y que hoy vengas con ese discurso no solo es cínico, es aberrante y es grosero, es una ofensa para el país. Pues sí, efectivamente es una ofensa para el país. ¿Pero por qué se dio esta protección por parte de los representantes del PRIAN ante el INE hacia este personaje cabeza de Bach? Pues también el diputado Sergio Gutiérrez Luna exhibió a Guadalupe Acosta Naranjo, quien es el representante del PRD, que no es del PAN, del PRD ante el INE. Y esto fue lo que le sacó, como decimos aquí en México, le sacaron los trapitos sucios. Es de mucha sorpresa la actitud del representante Acosta Naranjo, que ahora se la pasa defendiendo al PAN. Traje un elemento que yo creo que va a ilustrarnos, que además se la pasa acusando a todo mundo de panistas. Muchas gracias, pero vean esto, esta joya. ¿Era acá? Ahí está. Vean de qué se trata. Guadalupe Acosta Naranjo, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. En ejercicio de las facultades a mi cargo, le he tenido a bien designarlo titular de la oficina de la representación del gobierno de Tamaulipas en la Ciudad de México. Así o más panista. Así o más panista. Es de mucha sorpresa la actitud del... Pues vaya calladón de hocico. Y es que entre los propios, entre ellos mismos, vaya, se protegen, ¿no? Tratan de protegerse. Lo cierto es que Cabeza de Vaca, hasta este momento, efectivamente es un prófugo de la justicia. Y es lamentable que los partidos que están tanto hablando de los delincuentes, de la delincuencia, de los actos violentos, de las personas que están relacionados con estos grupos criminales, pues presenten y encabecen, o presenten encabezando estas diputaciones federales a personajes como Cabeza de Vaca. Pero sobre todo, aquí está sucediendo algo muy extraño. Porque el INE, pues permite que se registre a Cabeza de Vaca para una diputación plurinominal, cuando en realidad lo debieron haber descalificado y no permitir que continúe con este mismo proceso. Me imagino que este asunto va a terminar en el Tribunal Electoral y ahí va a ser interesante lo que los magistrados van a determinar. Pues amigos, así las cosas en el INE, vaya exhibida que da el diputado Sergio Gutiérrez Luna. Espero que tengan un excelente día. Nos vemos en un siguiente video. Y recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos. Bye, bye. ¡Gracias!